ok señores estamos aquí en esta winners semifinal tenemos ahí a ron y ramón usando a giro y del otro lado tenemos a chosen con pineda utilizando a joker y pineda utilizando a cloud y vemos en este momento una pequeña desventaja para el equipo rojo en tanto porcentual ya que chosen ahí está tratando de cuidar un poco mejor su vida pero probablemente ya las cosas se equilibraron para la balanza potter está obligado a cambiar a charlie rápidamente ahí será no no pues suficiente ese combo para llevárselo pero muy buena la propuesta arsene llega a escena y vamos a ver si logra hacer algo con el persona de joker este chosen pero ahí tratando de respetar muy bien ahí potter respetando los aéreos de joker para poder entrar no pero ese dash attack peligroso pone a potter en una posición un poco peligrosa regresando ahí muy bien haciendo el cambio a los tres pokemon y ahora está ibisor en el borde de la pantalla ui cambiando ahí a charizard y con el flare blitz rápidamente regresa ahí muy bien leído con ese up smash para quitarle la primera estoca a chosen el cual rápidamente regresa ahí potter ahí muy bien eh muy buena reacción por parte de pineda para quitarle la primera estoca a potter el cual ahora cambia a a el sol y la ramona haciendo ahí un zoom un poco dudoso pero bueno yo creo que hizo el downbeat fue lo primero que vio y ahí muy bien castigado ese castigadísimo muy bien ese ese grab para quitarle la primera estoca a ese giro en este momento la situación está un poco dispareja para el equipo azul ya que potter tiene 84% de la segunda vida 104% y ahí pues ya castigando muy bien ahí el clacan y pues el dash attack en conjunto con ese baker para quitarle la segunda estoca a potter muy buen equipo están haciendo en este momento chosen y finera ahí como que no le conviene nada giro tratando de buscar algún hechizo con el downbeat que le sirva y ahí el muy buen el crosslash que ya no matan esos porcentajes haciendo que sobrevive un poco más giro pero ahí el castigo por parte de chosen con ese down smash muy buena por parte de chosen algo que obliga a johnny ramon a regresar rápidamente con su última stock pineda por otro lado hay muy seguro con 100% con esa vida poco peligrosa la situación puede perderla en cualquier momento más porque potter acaba de cambiar a charizard en este momento el equipo azul se encuentra con la ventaja ya que potter tiene 95% de daño y esto puede ser peligroso para el equipo de rojo pero uy ahí le rompe el escudo que está haciendo johnny ramon nada más hizo que le diera persona pero uy no puede ser chosen termina suicidándose yo creo que un misiput hace que pierda en ese momento uy esto es chosen de aquí pine puede hacer el comeback debo decirlo ya que potter se encuentra en un porcentaje bastante peligroso pero potter ahí ya está resguardando la orilla del stage y uy no sé ahí que están perteniendo el equipo de potter y johnny ramon ahí está pineda tratando de llevársela stock de chosen ahí está el crosslash el dash attack y ahora esto es uno contra uno ambas peleas de espada chines de rpg de square enix vamos a ver si no sé creo que están mis papás allá arriba pregúntale a ellos y bueno volviendo ahora peligroso ahí el bank el rng haciendo de las suyas host mat no 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 más río porque que bueno que no fue magic burst o algo así me hubiera enojado más oye oye amigo ese estuvo muy yanque de ahí te lo encargo por favor quiero estar roto seguramente el fn está viendo esto y se va a enojar de ahí te lo encargo por favor no es que pasó algo bien yanque porque la neta cuando le mete un bank lo mató como en ochenta y este güey tiene como ciento sesenta ya estaba muerto pero ahí está sis para hacer un poco de daño a chosen el cual cambia ahora shulk vamos a ver uy este dúo dinámico que veíamos en smash 4 los viejos tiempos que ahora vamos a ver si logran aquí hacer el reverse 2-0 pero bueno tendrían que ganar este juego ya viene chosen cambiando a shield monado y ahora cambia a a jump y la ventaja de shulk es que ya todos estos bufeos pues ya le permiten ser más versátil pero aquí viene eh aquí viene giro haciendo prácticamente lo mismo pero ahora para la canela o no no sé chosen ahí con 123 de daño el equipo rojo muy cómodo ya que johnny ramón tiene 29% de daño chosen está sufriendo ahí un poco con esos porcentajes amarillos pero puede sacar a la sword a la shield monado rápidamente y muy buena muy buen conjunto de caerios por parte del equipo azul para llevarse la primera stock de potes rápidamente cambia a irisor de nuevo a charis regresa al stage con ese vaquer pero pinde lo castiga excelentemente ahí en la shield monado y vamos a ver si logra hacer algo en este momento ahí en el grab lamentablemente y ese smash ya era para morir pero ahí muy bien el dash attack por parte del giro de johnny ramón que no va a cuenta otro dash attack para hacerle 21% de daño vaya creo que acaba de salir uff a escena ese hechizo que le permite creo que aumentar sus estadísticas uy ahí el parry se estaba viendo bien bonito lástima que ese último hit si le logró pegar ahí chosen tratando de hacer un poco del edgeguard muy bien johnny ramón utilizando los especiales los otros especiales de giro y en esto se encuentra con ventaja para el equipo rojo eh en este momento vemos a a johnny ramón con 135 de daño ahí pineda tratando de llevárselo pero escapando muy bien uy ahí el power tilt ahí muy bien castigado haciendo muy buen uso del spot touch pineda para llevársela para castigar con ese tilt movimiento bastante rápido y que mata entonces bien jugado por este jugador de cloud por lo tanto chosen ahí vemos ahí sufriendo un poco en el edge se encuentra entre los dos pero cambia a shin monado lo cual le da un poco de seguridad regresa rápidamente cambia de arte no todavía no cambia de arte pero se encuentra en una posición neutral de johnny ramón por otro lado ya tiene 102 de daño y un potter 69 de la segunda stock entonces esto es peligroso para el equipo rojo lo cual puede perder la ventaja en cualquier momento vamos a ver si lo logra ok que paso ahí un poco ortodoxa la situación pero le funcionó a pineda sabiendo que en este momento tiene johnny ramón 111 de potter es tan peligroso para el jugador de Pokemon Trainer el cual puede perder su stock en cualquier momento como johnny ramón el cual acaba de perder stock en el pineda con un stock de una vida cada uno esto pues no se ve bien para el equipo rojo vamos a confiar en que en que logren voltear la situación pero lo veo un poco complicado en este momento ahí johnny ramón tratando de usar ¿cómo se llama? duak o wak para tratar de llevarse el stock alguno de los dos pero no lo logra vamos ahí sufriendo el equipo azul no deja de meter presión pineda ahí buscando en el borde izquierdo tratando de hacer el stock de potter ahí lucha en el aire pierde el stock chosen potter regresa rápidamente con 160 de daño cambia al smash esto es peligroso un aéreo y se nos va potter pero ay no contaba con pineda ahí en la parte de atrás del escenario potter ahí regresando muy bien pero ahí tratando de condicionar en el borde ese banker excelente el remo de parte de chosen en Evers 3 uno contra dos vamos a ver si el downbeat le hace el favor otra vez ah ya ah no pero ahí está el downer el cual pues le cuesta al equipo rojo este juego esto es uno a uno ay que pego esto es pokemon trainer y esto es no tengo giro no he hecho la imagen de giro va a poner un mi si a falta de comentador super imparcial mira no me importa la verdad es que si de lo que están diciendo en el chat no no fue yank seguramente no no fue yank nada ah bueno ya está ahora si este chump jugando en serio ya está sacando a wolf el vato está bien gambaré gambaré mina san esta vez no habrá yank porque wolf es honesto verdad que si amigos así es ahora vamos a vamos ahora a omega new dunk city entonces vamos a ver es muy raro ver omegas en estos torneos pero es una un placer al oído escuchar música que no sea siempre las mismas entonces esto está ahí ven todavía vemos un juego muy neutral por parte de ambos hay muy buen parry a opi por parte de pineda pero hay chosen sufriendo con los aéreos y de spacing que le puede llegar a ser a evisor y pues en este momento el equipo rojo se encuentra en ligera ventaja ya que chosen y pineda ya se encuentran en porcentajes un poco peligrosos vamos a ver si logra cerrar el stock rápidamente antes de que todo ese rage se le salva por las manos al equipo ay hay el el back throw por parte de davisor no fue suficiente para llevarse el stock de chosen de nueva cuenta el equipo azul ahora tiene el daño muy 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 grande 135 de daño pueden irse rápidamente pero que onda ahí estaba haciendo poma ese tipo de compañero no se que estaba pasando yo creo que fue parte del piloto automático chosen ahí cambiando smash monado johnny ramón pierde la primera stock al igual que chosen potter ahí campeando con 80% de daño hay muy buen parry por parte de potter pero no logra llegar a absolutamente nada en la cuenta vemos a a pineda tratando de meter personalidad en el borde y no logra hacer mucho uy ahí el down b sin querer se lleva el stock de su compañero obligando potter a cambiar a squirt tool ahí buscaba hacer algo con el agua hay muy buen cross la che por parte de pineda no logra hacerle mucho pero fue suficiente para quitárselo de encima e ir a ayudar a chosen el cual estaba sufriendo un poco con todo lo que estaba haciendo en el otro lado del escenario y bueno lo que podemos ver aquí es que el equipo azul ya se encuentra cada vez más cerca de empatar la situación contra el equipo rojo ya que chum tiene 97% de daño de la segunda vida y aunque potter se encuentra en un porcentaje medianamente sano saludable uy ahí no el power smash lamentablemente y ahí el offer de potter se llevan las dos stocks del equipo azul y pues bueno vamos a ver si el equipo azul logra aquí hacer el comeback johnny ramón con 121 de daño potter con 64 a ver si logra en este momento el equipo rojo cerrar la situación a su favor ahí el neutraler muy bien el power smash por parte de chosen para poner a potter a volar pero no fue suficiente para derrotarlo vemos aquí la situación del edgeguard por parte de pineda pero el equipo rojo ahí muy bien tratando de evitar la presión vemos muy dispersos a los cuatro jugadores pero aún así están muy muy intensos buscan la manera segura de muy cerrar muy peligrosa la situación pero muy buen opi con limit por parte de pineda para llevarse el stock y ahí leidísimo muy buen backer por parte de potter y esto es peligroso puede ser la última stock de chosen tendría que hacer un milagro para que llevarse las tres stocks ahí el backer por parte de potter chum prácticamente en 0% ahí está el throw y no el shield monado les hizo el favor de solo un poco más uy peligroso ahí chosen con el john monado esto uy esto puede ser no que pasó ahí muy buena uy pensé que potter se había llevado a johnny ramon pero me dio un sustito ahí felicidades johnny ramon y potter se encuentran ahora en la winner final vamos a ver cómo va el bracket chosen y primero fueron enviados a losers entonces en este momento se enfrentarían contra double ml y hazard en losers quarter final vamos a ver a quién nos mandan aquí yo creo que va a ser emily diex contra johnny ramon y potter enseguida volvemos señores voy a callar un rato en lo que los demás jugadores de se acomodan en lo que los demás nos mandan aquí vamos a ver a quién Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.